que el señor jesús le bendiga aquí estamos para leer una palabra de dios que se encuentra en juan 16 verso 33 vamos a escuchar que jesús dice en juan 16 33 dice así dice el señor estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción pero confiar yo he vencido al mundo como dice estas cosas yo les ha hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción pero confiar yo he vencido al mundo dice el señor jesús estas cosas no ha hablado para que en él tengamos paz porque en el mundo tendremos aflicción jesús nos da la confianza y nos da la esperanza de que él ya venció al mundo que por muchas dificultades que presentemos y se nos presenten debemos de mantener nuestra confianza y reconocer que en el mundo tendremos aflicción no puede ser una sorpresa las aflicciones del mundo lo que jesús nos recomienda es que nos mantengamos en su paz porque él dice en mí tendrán paz en el mundo tendrán aflicción por eso es que no podemos poner nuestra esperanza en el mundo ni en las cosas de este mundo sino que nuestra esperanza nuestra confianza debe estar debe estar puesta en él que él es el único fiel el único verdadero jesús le bendiga en el mundo tendremos aflicción pero jesús tenemos paz así como dice una alabanza qué lindo es tener la paz de dios también dice otra alabanza que hay paz después de la tormenta jesús trae paz él es nuestra paz él es el príncipe de paz jesús le bendiga amén amén y amén aquí lo dejo con un poco de este paisaje para que disfruten un poquito esta vista amén y amén